Muy buenas tardes, yo soy Jorge López Pérez y le presento la información más importante al momento. El municipio de San Ciro de Acosta buscará la denominación de Pueblo Mágico de San Luis Potosí. Autoridades municipales informaron que ya iniciaron la integración del proyecto que posiblemente los lleve a convertir a la localidad en el séptimo Pueblo Mágico de la entidad, con fundamentos en sus tradiciones y atractivos turísticos. Que pase usted una excelente tarde de martes, recuerde seguirnos en las redes sociales que aparecen en su pantalla. Hasta pronto.